camino a barcelona que va a ser el último día viviendo en el zulo aunque no se ha visto está unos cuantos días en el zulo para probar cómo se vivía y voy a estar un tiempo en el zulo un día o dos porque voy al circuito motocross aprovecho este apartamento desde que lo hemos publicado en airbnb ha durado como casi dos semanas y ha tenido tres solicitudes de reserva o cuatro se ha hecho ya una reserva o sea el piso van a entrar el martes creo y gente que ha querido que ha tardado con la consulta se ha quedado sin el piso es decir que tiene bastante demanda de momento con lo cual el experimento va saliendo como me esperaba así que vamos a hacer un house tour porque creo que va a ser la última vez que pueda hacer un house tour ya que va a estar alquilado luego otra vez reservado empecemos desde cero vale ahora sí aquí llegas le das a encender y enciendes la principal que sería esta este led así en l luego aquí tienes un baño que la verdad es enorme para lo pequeño que es el piso pero pasa nada se ha reciclado bien un espejo correcto la movida es el colgador de el anterior vídeo los colgadores todas las luces de la casa bueno falta una que está ahí que es esta es la luz de ambiente que es perfecta para cuando te quedas aquí por las noches maquinando con el ordenador y la otra persona está durmiendo y está para compensar un poco todas las luces esto es la mesita de noche vale tú duermes aquí o a colombo y dejas ahí el móvil y todas las movidas no mires cómo está hecha la cama porque es cuando dormí yo hace unos días y la hecho yo y así es como se ve mira cuando apagas todas las luces y dejas la de ambiente y esa aquí se está increíblemente bien pero volvamos a darle al house tour o al zulo tour que me disperso esto es un hueco para guardar las maletas y trastos que está tope de sucio porque ahora le hace falta una limpieza general la balda esa para dejar cosas también pero realmente lo diseñé pensando en el futuro si este piso tenía mucha demanda y subía el precio igual le meto aquí como un cajón con una un store de estos blancos y ahí le mete un proyector entonces si quien viene que le gusta ver películas en la cama pues aquí se puede meter un netflix de la hostia y ahora la obra maestra del piso que son bueno que es el mueble este este módulo es para guardar toallas ropas de cama y cosas que no vas a utilizar muy a menudo aquí se guarda un poco los excedentes y aquí esto es el armario que un armario así para mí me sobre y me basta vamos yo sé que mucho fashion victim que eso se le queda corto pero yo no lo lleno y esto es para poner pues calcetines calzoncillos para no tener que llegar hasta el fondo cada vez una mesa básica y simple con una conexión ahí para ethernet un sofá correcto este mueble que se ha hecho a medida para hacer de escalón y además se ha pintado y todo con una alfombrilla ahí para no ensuciar o no marcar el mueble y sobre todo que no se resbala la gente y aquí el manual del hogar que estoy tocando la dirección que esto es clave para cuando llegan que sepan exactamente cómo funciona todo cuando hay algún problema de inundación o lo que sea a la gente le da el ataque y lo primero que hace es llamarte o lo que sea cuando realmente con esto le ayudas en un momento porque dices por ahí se cierra el agua va cierra y ya se resolverá lo que se tenga de resolver tengo cierta experiencia solucionando este tipo de problemas a distancia mi móvil cuando hay un problema es el primero que suena y aquí aunque parezca absurdo hay un manual de cómo funciona el módulo cama para que la gente tenga claro que esto sale y esto también porque aunque no te lo creas hay gente que no sabe que esto se mueve y más información que no es muy relevante ahora mismo y esto es la terraza con todas las vistas a barcelona queda porque bastante niebla pero por ahí se puede ver el hotel vela y se ve el mar esto es la caseta reciclada que es cutre de cojones pero mira se ha reciclado y punto la lavadora que es secador a la vez y que el calentador y que una estantería para guardar productos de limpieza y todo eso el tendedero va plegado y va guardado ahí realmente esa terracita se podría mejorar muchísimo pero mira más vale hecho que perfecto porque si no no acabo esto en la vida esto ya ya es algo personal otros pisos que me importan menos mira vamos a piñón y se alquilan igual pero este era algo personal y ahora la quinta raza esta terraza es enorme y aquí para tomar el sol está increíble o para hacer gimnasia porque por esto aquí hemos metido los cojines bueno lo de la tumbona y aquí todo un kit de gym para la gente que viene aquí que no quiere perder la forma de 20 kilos 75 75 una comba un step y la cocina que es sencilla pero funcional y está ok una tostadora correcta una cafetera para colgar el papel la nevera la basura cubiertos trapos y cosas random y para cocinar y este mueble está pensado para dejar las bombas así y así no te molesta para que ya es tarde así es como se vería cuando me paso yo hasta las tantas aquí por la noche carla normalmente se quedáis sobada o cuando se cansa y de bueno me voy a la cama y se va aquí y este apartamento ahora mismo está compitiendo contra habitaciones que se ofrecen en airbnb porque es para para dos huéspedes y al final quien busca algo para dos busca o habitaciones o apartamentos y este es un punto superior a una habitación que mucho huésped prefiere porque a mí personalmente yo si puedo permitírmelo prefiero pillar algo que tenga mi privacidad mi baño y mi entrada de todo que no tener que compartir piso con una señora que será encantadora pero mira se puede está lloviendo bastante y el terreno aunque está divertido resbala que no veas te pega unos sustos en las salidas pero pero está guay si vas con flow estos días molan porque es cuando tienes que mejorar tu flow porque como no vayas con flow te metes unas hostias que no veas volviendo al tema del zulo mientras estoy aquí esperando que pase la lluvia lo guay de este modelo de negocio no en sí el zulo sino el modelo este de airbnb de temporada es que a la que te pillan un mes ya no te tienes que preocupar más porque la gente asocia airbnb con alquiler turístico esto de atender a las personas cada ciertos días porque el alquiler es por días esto no esto es por temporada y no hace falta licencia es totalmente legal y es un modelo que a mí me gusta muchísimo porque es más rentable que el real estate en sí de comprar un inmueble y un alquiler de larga duración es cierto que lleva más trabajo pero por lo poco que trabajas y lo mucho que ganas considero que merece la pena yo no lo metería en la casilla de inversión sino en la casilla de negocio esto es tener un negocio no es ser inversor de inmuebles es tener un negocio en el real estate que es lo que a mí me mola está está divertido así está el tema ya para llover creo que soy el único hay unos ahí pero se van ya el modelo turístico a mí no me mola nada porque es como tener un hotel pero repartido por toda la ciudad a mí el hecho de tener que controlar pisos por días es un modelo que a mí me gusta yo si hiciera algo así pues tendría que ser pues en un sitio con muchas villas algo bien centralizado porque es que si no por ganar un poco más bueno bastante más te vuelves loco al final no acaba siendo un modelo que a mí me guste sinceramente pero el alquiler de temporada te permite ofrecerle vivienda a gente que viene por meses cuando digo temporada no me refiero a temporada tipo estaciones temporada de invierno que es nieve o temporada de verano que es playa y sol y tal y una temporada es alquiler temporal estos días más molan pero luego te toca pagar la parte moto limpia y ahora hablemos de cuántas lechuguitas de este piso que si te gusta el real estate y los negocios en el real estate de ahí el proyecto de madrix puntocom que es una newsletter donde recibes contenido turbo breve semanalmente totalmente gratis y aunque en youtube hablo de estos temas realmente donde soy más constante es en la newsletter vamos a los números publicó una story justo cuando se alquilado para documentar un poco cómo iba vale pues este apartamento se ha alquilado por 1967 y aquí puedes ver la solicitud de dos viajeros del 30 de abril al 31 de mayo y aquí un poco el desglose de todo lo que paga el huésped para dos mil doscientos cuarenta y tres 63 euros por 31 noches 1953 y aquí está lo que el cobro del anfitrión lo que al final nos quedamos que son 1967 menos la tarifa de airbnb es un 3% son 60 para airbnb el apartamento este no es mío es rent to rent yo pago un alquiler de 650 más gastos que calculo se te va todo a 750 si haces mil novecientos y pico menos 750 y luego tema de impuestos y tal te queda muy buen margen para lo poco que tienes que hacer durante un mes porque si todo va bien en principio no tienes que hacer nada es más la otra persona va a agradecer que no tengas que hacer nada es decir el huésped por lo que el zulo ahora mismo me está generando un cash flow más o menos de 1200 euros mensuales y eso que lo acabamos de lanzar no tenemos reseñas se tiene que posicionar y aún tenemos que mejorar cosas del anuncio porque siempre que lanzas una propiedad tienes que hacer reajustes entonces este apartamento yo estoy seguro que se podrá alquilar por ahora está anunciado por 2000 yo creo que por 2500 y en agosto o julio agosto es muy fácil que pueda salir por 3000 pero bueno esto no se sabe el tiempo lo dirá pero tampoco te emociones que no me van a quedar 1200 limpios al mes ni de coña van a ver variaciones y todo eso el tema de impuestos pero no obstante por un apartamento así tipo zulo la rentabilidad que deja es muy buena